de la inauguración de Cartes y Lictas Torres, claro que si, ah mira aquí están las ofertas, esto lo vamos a checar, y vamos aquí tenemos a varios agradecidos de los trabajadores hey, chuy, ahí tenemos a un compañero, ¿cómo te llamas carnal? ahí está mi compañero, saludos al face carnal así está bien así está bien, ahí estamos saludando acá tenemos ahí, se está ocupado y acá vamos al encargado en el área de limpieza y reacomodo, ¿cómo está caballo? muy bien invito a todos los amigos, aquí nos esperamos a toda la gente para que prueben las carnes selectas eso estamos, ¿tu nombre? el papichulo el papichulo el papichulo, y acá tenemos también al patrón, el buen Víctor ¿cómo estás Víctor? ¿qué cómo estás Víctor? ah yo bien ¿qué dices, qué cuentas, cómo te sientes de la inauguración? feliz ¿cómo ha respondido la gente? bien, gracias a Dios excelente, gracias carnal, desde muy temprano estamos aquí ¿estás chameando? sí jajaja jajaja chuy, dices también chuki muy bien, pues está mi compa y acá tenemos al señor que anda bien ocupado ¿sí quiero su nombre? Manuel Torres Manuel Torres ¿cómo estamos Manuel? bien, bien excelente, oigan Manuel ¿qué le parece la gran inauguración? de maravilla de maravilla ¿cómo va a responder a la gente? ¿bien? sí ok, bueno pues ya lo saben que nos esperamos en la gran inauguración carnes selectas torres y bueno pues vamos a tener durante el transcurso del día siguientes ofertas y promociones para que usted venga y aproveche le voy a pasar el domicilio estamos en Francisco J. Macir número 23 no me quites el volante eh, Francisco otro Francisco Macir número 23 3 30 A eh, Colonia La Guadalupana aquí estamos ubicados eh, en los Sifuanaví aquí estamos ubicados amigos de eh, canales selectas torres hoy gran inauguración y bueno pues hubo chicharrones gratis en la mañana con la tormentona se acabaron bien rápido así es, ven y conócenos ofrecemos la mejor calidad y a los mejores precios abrazos, precios y regalos en un momento más eh, no dice el horario pero bueno pues aquí ven y conoces te invitamos a que vengas y conoces nuestra calidad, precio y servicio que manejamos eh, en lo que son en carnes selectas torres en carnes selectas torres y bueno pues te platico carne para virrea sin hueso al día de hoy tan solo dos kilos por ciento cuarenta pesos te esperamos carnes selectas torres gran devolución activation business presente ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?